Tras la tarde de 56 minutos, hacemos un contacto a esta hora con el vicepresidente de la República, Tarek Eleizami, quien nos ofrecerá información importante. Buenas tardes, vicepresidente, lo escuchamos. Muy buenas tardes, saludos para ti y para todo el pueblo de Venezuela. Queremos informarle a todo el país que a pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha localizado el helicóptero que fue empleado el día de ayer en dos ataques terroristas a instituciones del Estado venezolano, utilizado por este fanático terrorista Oscar Pérez, funcionario que estaba, que está adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Ya el helicóptero fue localizado en la población de Estado Barrio, una zona nortecostera de Venezuela. Y desde aquí, a todo el pueblo del Estado Vargas, a todas esas comunidades populares del Estado Vargas, Chuspa, Todasana, Osma, La Sabana, le pedimos máximo apoyo para dar con el paradero de este terrorista fanático, extremistas que el día de ayer cometió estos hechos lamentables, que repudiamos enérgicamente y que está complotado con agencias de inteligencia internacional para socavar el Estado Democrático venezolano. Ya la aeronave, grupo de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en las próximas horas estará siendo piloteada por nuestros oficiales, dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para hacerle las experticias de rigor a toda la comunidad, a toda la comunidad internacional y sobre todo al pueblo del mundo queremos ratificar nuestro compromiso de la lucha inquebrantable contra el terrorismo, contra estas células fanáticas que pretenden sembrar o imponer su agenda de violencia. Esta es una muestra más de la capacidad de reacción inmediata que tiene el pueblo venezolano. Y haremos justicia, justicia, luego que se ha capturado este desertor, este fanático y además agente traidor a la patria de Bolívar y de Chávez. Nosotros vamos a seguir ahora mismo desplegando fuerzas del grupo de comandos especiales en toda la zona para determinar qué otros movimientos pudo haber hecho en esas localidades. Y las posibles complicidades de algunos sectores, también extremistas, fanáticos, que participaron en estos hechos terroristas del día de ayer. Vice Presidente, nos gustaría que repitiera por favor el lugar exacto donde fue hallada la aeronave y también que nos informe si hay alguna persona capturada en este proceso. La aeronave fue localizada exactamente en la población de Osma, en el estado Vargas. La población de Osma en el estado Vargas. Hasta esta hora no hay ninguna persona detenida luego de haber sido hallado el helicóptero. Sin embargo, estamos desplegando fuerzas especiales en toda la zona y pedimos el apoyo, el acompañamiento del pueblo, del pueblo de Vargas, para identificar, colaborar, si han visto o han presenciado algunos, han detectado la presencia de algunas personas ajenas a esas comunidades. Ya la aeronave, repito, está bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y comenzamos ahora mismo las experticias de rigor en torno a estos hechos que el día de ayer se suscitaron en la capital de la República. Quiero también significar que el punto donde esa aeronave fue localizada, fue un helipunto improvisado por este terrorista, lo que da cuenta de que es una acción deliberadamente planificada, o los ataques de ayer fueron deliberadamente planificados contra el Tribunal Supremo de Justicia y contra la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz. Es un helipunto improvisado ahí en la zona nortecostera del estado Vargas y seguiremos ahora mismo profundizando la investigación luego del hallazgo del helipóptero. Gracias. Agradecemos por la información el vicepresidente de la República, Taret, Eleisame Ayad.